¿Qué es lo que se ha hecho en el entrenamiento? No me fui desconforme porque habíamos manejado la pelota y nos faltó precisión en los últimos metros, Huracán había hecho dos tiros al arco y uno había sido gol, nosotros habíamos tenido algunas pelotas cruzadas por frente al arco y no las pudimos meter, hablamos ahí, corregimos algunas cosas y empezamos a mover un poquito más la pelota tratando de jugar por afuera y bueno, se crearon la jugada de gol, estuvimos un penal a favor, no lo pudimos convertir. Pero la verdad muy contento principalmente por los jugadores porque venían un poquito caídos y hoy demostraron que pueden andar muy bien. Tarea cumplida, nosotros ahora viene lo más difícil que nosotros tenemos que seguir formando jugadores para el plantel, pero lo más importante fue eso, en lo anímico, que el plantel levantó mucho en lo anímico y bueno, el cuerpo técnico nuevo se va a encontrar con otro panorama. Como te decía, yo creo que el mérito es de ellos, el otro día hicimos un ratito de fútbol el domingo, estuvieron muy bien los dos cuando les tocó jugar, bueno, uno le dio la chance, después todo lo que demostraron, las condiciones las tienen, le salían o no las cosas, se bajoneaban un poco, pero hoy bueno, hoy demostraron que están en un nivel muy bueno y esperemos que este sea el inicio de varios partidos para triunfar y que levante el equipo. Muy contento por la posibilidad que me dan los dirigentes de que sea el técnico interino y bueno, somos empleados del club, estamos para colaborar, salieron muy bien las cosas, los muchachos la verdad que se brindaron al máximo y bueno, por eso estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos junto con el Loquito, el Tano Cinto y Matías Tampone, a los jugadores porque son ellos, ¿no? Si no hubiera sido por la entrega y el esfuerzo que hicieron dentro de la cancha, no hubiera valido nada.